Venga, criatura del señor, lo es cartesiano. Aquí están los números positivos y aquí los negativos, ¿vale? Para abajo y para la izquierda, negativo. Para arriba y para la derecha, positivo. Entonces, si yo te pongo un número, que son los dos positivos, queda aquí. El 2, 3 se supone que sería este, ¿vale? Venga, otro número, criatura del señor. No, el 2, no. Menos 3, 1. ¿Dónde estaría? Primero cuento para la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3. Y el 1 para arriba. Bien, bien. 3, bien. Otra, mucha gente le pone dos rayitas así, a mí me gusta. Es que si hay muchos números ya te lías, pero yo lo veo así muy bien. Si los dos números son negativos, por ejemplo, menos 2 y menos 4. A la izquierda y abajo. A la izquierda y abajo. Y vamos a ver, pero... Chíate. ¿Qué vas a sacar en el examen? No, no sé. Pues ve pensando que si estudias vas a sacar un 10, que es así. Y el otro sería 2, 3. Perdón. 2 menos 3 sería para la derecha y para abajo. Cosas que tienes que hacer. Sí, porque me ha salido el número opuesto. No, 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 no